¡Sobito! ¡New System! ¡Sobito! 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 Todas las mañanas Siento tu perfume Como un pétalo de rosa Así eres tú Todas las mañanas En mí puedo sentir La fuerza del amor Está dentro de mí Qué difícil es La vida sin tu amor No puedo más vivir Sin tu amor junto a mí Qué difícil es La vida sin tu amor No puedo más vivir Sin tu amor junto a mí Vivo enamorada de ti Ay, amor 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 Vivo enamorada de ti Qué difícil es la vida sin tu amor No puedo más vivir sin tu amor justo a mí Qué difícil es la vida sin tu amor No puedo más vivir sin tu amor junto a mí Vivo enamorada de ti, ay qué amor Vivo enamorada de ti, ay qué amor Vivo enamorada de ti, ay amor Vivo enamorada de ti, ay amor No puedo más vivir sin tu amor No puedo más vivir sin tu amor